Con una piedra, un cristal y un poco de imaginación, cualquiera puede crear el regalo perfecto para mamá. La gran ventaja que tiene Tinex es que puedes empezar con cosas muy chiquitas, porque tiene la facilidad que te vende cosas por gramo, puedes escoger una pieza de cada cosa o puedes escoger lo que tú deseas. Entonces nos ofrece piedras, nos ofrece cristales, nos ofrece tiras de cristal sólido, perlas, perlas cultivadas. Los accesorios son sin duda una tentación a la que difícilmente una mujer puede renunciar. Aquí existe todo lo necesario para elaborar esa pieza única. La joyería es muy noble el oficio, hay que tener paciencia, eso sí, porque hay algunas cosas que requieren más tiempo que otras. Pero por ejemplo una pulsera elástica te lleva unos 15 minutos y es muy sencilla. Todos tenemos la habilidad, solo hay que desarrollarla y hay que estar abiertos al conocimiento. La asesoría personalizada en los cursos gratuitos le ayudarán a ser todo un experto en la elaboración y diseño de bisutería, tanto que el taller está abierto con la finalidad de crear su propio negocio. Así que esta es la ocasión perfecta incluso para inscribir a mamá y por qué no, que tenga una entrada de recursos extra. La primera pulsera que hice la le gustó y la vendí a una vecina. ¿Qué está aprendiendo? Pues ahorita lo básico es las pulseras, que son lo más fácil que se aprende acá. Lo primero es elegir el material que desea y los elementos que le darán ese toque particular. Tenemos también un cristal que ya viene combinado, entonces tú dirás, está roja. Entonces decides, aquí tenemos la gama de todos los dijes que tenemos, el bisuter, latón dorado y bisuter oro viejo. Con el material listo comenzamos. Aquí viene la arroja y lo tenemos aquí, al lado de la boca. Y ya tenemos el regalo para mamá. Para quienes no gustan del arte de la bisutería, un set ya listo es otra opción para sorprender este 10 de mayo. Tenemos dos opciones, una que pueden ya comprar la joyería elaborada o pueden hacerla. ¿Qué mejor regalo que hacerla? Porque a la mamá lo que le interesa son los detalles. Y así como hicimos la pulsera que terminamos muy rápido, pueden hacer esos tipos de detalles. Estábamos ubicados en la tercera norte, entre quinta y sexta poniente. Aquí en Tinex, en el horario de nueve de la mañana a ocho de la noche de lunes a viernes. Los sábados estamos de nueve a tres de la tarde. Aquí estamos, los esperamos y esperemos que este 10 de mayo se la puedan pasar muy bien al lado de sus más. Con poco presupuesto puede también regalarle un detalle a todas las mamás que están en su vida. Tías, hermanas, primas, maestras. Para todas hay materiales que seguro resaltarán su personalidad. Para nuestra mañana, Ana Luisa Quijano. ¡Gracias!